Hola a todos y todas, hoy os traigo la medio de un libro, en este caso es este, es la noche en que Frankenstein leyó el cojote, la vida secreta de los libros de Santiago Posterillo, de editorial Booket, tiene, lo diré ahora, 230 páginas y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, ¿quién escribió las obras de Shakespeare? ¿Qué libro perseguía de KGB? ¿Qué novela ocultó Hitler? ¿Quién pensó en el orden alfabético para organizar los libros? ¿Qué autor burló el índice de libros prohibidos de la Inquisición? Estos y otros enigmas literarios encuentran respuesta en las páginas de la noche en que Frankenstein leyó el cojote. Un viaje en el tiempo por la historia de la literatura universal de la mano de Santiago Posterillo, uno de los novelistas históricos de los últimos años más reconocidos por la crisis y el público y un profesor de literatura poco convencional. Bueno, Booket es una subeditorial, por así decirlo, de planeta, como os decía, es un libro que me ha regalado por el día del libro, trae como pequeños capítulos o pequeñas historias de, ¿cómo decirlo?, de mitos, de leyendas sobre los libros, por ejemplo, aparte de los que, de lo que os he leído aquí, dice, por ejemplo, uno que me ha gustado es el de la noche en la que está y leyó el Quijote, que habla sobre Mariseli, a quien, quien aprendió español por leer el Quijote. También tenemos el asesinato de Sherlock Holmes, es una historia que me ha encantado. Tenemos también la novela Perdida, que es de Julio Verme, también me encantó. Y son pequeñas curiosidades de lo que es este libro y de la literatura universal, que muchas cosas no las sabía y otras sí que las sabía, pero me ha gustado mucho leerlas y es un libro que recomiendo a todo el mundo que le guste la literatura, porque son pequeñas curiosidades que normalmente no se cuentan y desde luego que todo el lector debería tenerlo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me a gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.